Estar a la localidad y seguirnos sumando a tres puntos que va a ser importante. Siempre buscando el corribal, siempre viendo para adelante. Sabemos que hay que estar atentos en todas las líneas. Así que vamos a tratar de dejar todo dentro del campo de juego y siempre pensando en los tres puntos. Prácticamente diría que casi al 100%, pero vengo contrayendo una dolencia en la parte de la costilla izquierda que por rato me está imposibilitando de correr al 100%, pero hoy la práctica más importante es la semana y trataré de ver si estoy a tono para el fin de semana. En el partido con Blooming llegué con una exigencia muy grande en cuanto al dolor. Era muy intenso, pero bueno, pienso que aguanté. Más que todo el primer tiempo, casi al finalizar la segunda parte del partido sí me costó un poquito más. Pero lo más importante es que creo que se cumplió el trabajo, lo que uno espera dentro de la cancha. Así que partiendo de ahí seguramente el profe tomará las decisiones. Trabajando para hacer un buen partido domingo, esperamos que podamos demostrar todo lo que venimos trabajando. Hicimos bien las cosas, es bacana que no conseguimos las tres unidades, pero tenemos una oportunidad más aquí del local de jugar contra nacionales. Ojalá Dios quiera que podamos demostrar un mejor fútbol y conquistar las tres unidades.